hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en mi canal soy de king of lcv y esto es God of War Ragnarok estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior perdón por el audio del capítulo anterior porque no se me fue el micro no sé qué pasó se me fue el micro no se me oía pero bueno lo importante es el juego en sí que veamos la historia y demás así que bueno esperemos que no nos dé ningún fallo más los aparatos tecnológicos y continuemos vamos a ver recapitular en la misión angrabora la amiga de atreus quiere enseñarnos algo nos ha mandado a su reino creo o algo así o vamos de camino no lo sé veamos bueno y cómo termina la historia antes del ragnarok prometiste terminarla si me dormía cuando llegó la muerte le preguntó al anciano por qué la había llamado al verla delante de sí el hombre comenzó a reconsiderar su petición tras unos instantes el anciano le dijo que le ayudase a cargar los troncos para así continuar su viaje no estaba listo para morir deseaba seguir viviendo cuánto humo hay aquí fuera parece que varios pedazos de asgar se espacieron por los reinos tras su caída puede que aún haya alguna ingería cerca de ellos pero no os he traído aquí por eso otro templo de estos madre ¿Qué pasa? Para protegeros. No todas se abren, lo lamento. Padre, hay... una cosa que quiero contarte. Sé que hay más gigantes por ahí. Y tengo que encontrarlos. Sé dónde buscar, pero... son mi responsabilidad. He de hacer esto solo. No es que quiera hacerlo solo, pero... He de hacerlo. Es difícil de explicar. ¿Te da miedo? Sí. ¿Y por eso debes hacerlo? Eso me enseñaste. Sí. Hoy hemos sobrevivido por tus decisiones en quien... confiar... a quien llamar amigo. Hijo... ¿Estás listo? Recuerda... nuestra promesa. Locke se marchará. Atreus... Atreus se queda. Cuida bien de todos. Lo encuentro. Lo encuentro... Tu tienes que ir a la ciudad. El corazón. Te lo escuchas. Tienes que ir a la ciudad. Tienes que ir a la escena. Tienes que ir a la casa. De nada. Tienes que ir a la casa. Gracias. 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 ¡Ostras! ¿Qué has visto ahí dentro, hermano? Un camino. Uno que jamás imaginé. ¿Y ahora qué? Aún hay mucho que hacer. Mucho que reconstruir. ¿Vais a ayudarme? Sí. Nos encargaremos. Juntos. No. 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 Buah, qué espectáculo musical. Impresionante, la verdad. Sin palabras, madre mía, qué espectáculo. Normal que se haya llevado tantos premios en los Game Awards porque es una maravilla de juego y la historia muy bien, que pueden tomar bastantes direcciones, la verdad. Impresionante, no sé si corremos pasar más rápido las letras, no sé, pero la verdad es que una pasada totalmente. Una verdadera obra de arte, la verdad que sí. Y como en el primer juego igual salían las letritas, mientras íbamos bajando de la montaña que se os acordáis, ahora aquí es donde estaban todos los... el refugio este. Freya, deberíamos hablar sobre Gnarr. No hace falta hablar sobre ella, solo debemos encontrarla. Pero Odín la eligió como su nueva reina Valkyria, a una diosa Vanir, tu amiga. Gnarr juró lealtad a Asgard hace mucho y nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué ocurrió? Tomé una decisión que ella no aceptó. Me odia Kratos. Será un problema. ¿No será mejor que la encontremos antes que ella a nosotros? Vale, cosas que hacer después del postgame. Odín encontrará a Gnarr, que creo que es la reina Valkyria, claro, a órdenes de Odín. Que guapo, la verdad es que, vamos, espectacular. Y cierto, cierto es que nos quedan muchas cosillas por ahí. Ya sé, nos quedan los Berserker. Y bueno, muchas cosillas. Algún dragón que otro seguro. Bueno, aunque quién sabe, quién sabe. Puede que sí, que haya alguno dragón oculto. La Valkyria esta, de la que hablamos. Muchas cositas. Ah, mira, aquí están los del fuego. Y otra más para el chicarrón. ¡Skall! ¡Skall! El perrito. Lunda y la otra no me acuerdo que se llama el perrito. Vale, no parece que estén por la labor. A ver hasta dónde llegamos. Hasta algún teleport de estos. Puede ser. Aquí estaba el niño, me parece. Sí. Que ya no está. El amigo de Atreus. Bueno, en el capítulo anterior, el crack de todo fue Sindri, sin duda. Vamos, Sindri fue él. De lo mejorcito. Una máquina, el tío. Una máquina. Ya se le quitó. Ya se le quitó. Ya se le quitó. Vale. Alguien había dicho, cuídate Kratos, pero no lo he visto. Desde aquí ha sido, cuídate Kratos, pero estoy muy lejos todavía. Vale. Vale, vale. De Angerboda esta, pues no la hemos vuelto a ver. Creo que fue Truth. Nos vio desde la lejanía. Con su vista de pájaro. Le dio algo a Angerboda. Vale, a ver. Aquí están. Ah, vale. Aquí está el comienzo de las Valkirias. Luego por ahí había otro recoveco. Señora Freya. Mimil. Mi señora. Doncellas escudegas. Blesa Dur. ¿Ya has encontrado a la traidora Kna, querida Freya? Aún no. Pronto. Una última cosa. Queremos darte el pésame. ¿Para qué? Por tu familia. Tu hermano. No queríamos entrometernos, hermana. Fue hace eones. Recuerdos en ruinas. Me sorprende que quede algo siquiera. Ojalá me lo hubieses dicho. Lo habría entendido. Te... Lo hecho, hecho está, querido Mimil. Agradezco la bondad de tus palabras. Vale. Bien, bien, bien. Oye, hay que zanjar todas las cosas. Eso está claro. Eso siempre. Todo lo que se pueda zanjar, se zanja. Para eso existen las zanjas. Amigo. Abrimos esta puerta. Más allá del Ragnaror. Ha concluido. El Ragnaror ha concluido. Pero mucho resta aún para Kratos. Freya y Mimil. Explora los reinos sobrevivientes para descubrir los restos de Asgard. Pon a prueba tu temple en el Crisol. Busca las temibles almas Berserker. Completa favores para tus amigos y aliados. Te esperan aventuras, gracios y misterios. Rattatoss guarda con nuevas semillas de Indrasil para ayudarte a recorrer los reinos. Muy bien. Renomenal. ¿Hacia dónde? Podríamos ocuparnos de los asuntos pendientes en los reinos. O investigar esos trozos de Asgard. En cualquier caso, estamos contigo. Los últimos restos de Asgard. Lunda dijo que se va a reunir un montón de gente para honrar la memoria de Brock en la taberna de Reb en Svartalfein. Me gustaría ir. A mí también me gustaría ir, oye, la verdad. En la taberna de Reb en Svartalfein. A ver si nos quedamos con la copla. Bueno, hay cositas entonces. En trozos de Asgard escamuchados. No sé qué leches. Porque se han hecho hasta unos pinchos del pobre levitos. Vale, a ver. Entonces. Veamos ahora. Armadura. Ah. Bien. Freya. Claro, esta es con la que ha venido ahora a destrozar. Tenemos esta, tenemos esta. Tenemos esta. Esta es la uniforme de combate. Esta está muy chula también. Lo dejamos. Muy bien. Vale. Mapa. Vale. Aquí. Los últimos restos de Asgard. Ah, vale. Esto es nuevo, ¿veis? Esto, por ejemplo, es nuevo. Podemos ir a echarle un vistazo. Claro, que venimos nosotros de aquí. Qué guapo, la guarida. Vale. Podemos echarle un vistazo por verlo. Mira, aquí hay otro. Y ver de qué va. Mira, aquí también hay otra movida. Agrega la brújula. Vale, mira cuántas cosillas interesantes. Vale. Y había que ir a... Vale, vamos a ir a ese punto primero. Creo que había que subir por la... Por la esta. Ahora ya estamos en el postgame. Es extraño. Sigue habiendo señales de la serpiente del mundo por todo el lago. Pero la vimos desaparecer en el Ragnarok. Eso solo puede significar que la leyenda era cierta. El golpe de Thor mandó a Jormungand al pasado. Un Jormi más joven, recién llegado de Jotunheim, que crecería hasta ser la serpiente que conocemos. Cuando conocimos a la serpiente dijiste que a Treus le resultaba familiar. Tal vez se conocieran en Jotunheim. Puede ser, hermano. Habrá que preguntar esa historia al chico cuando volvamos a verlo. Otra cosa. ¿Dónde ha ido? Vale, mira, es que... Qué espectacular. Y aquí volveremos a ver qué porra pasa. Ya lo vamos probando. Pero... Me parece muy bien que haya... Postgame. Va a hacer todas las cosas que nos quedaban por hacer. Y hasta nuevos... Lo mismo... Pues eso, nuevos encargos. Nuevos favores. Vale. Había que ver a Lunda también que me iba a dar no sé qué. Y luego ir a un bareto también. A la taberna. Bueno. Si no lo recuerdo, está todo grabado. Así que... No hay problema. Vale. Y por aquí hay mandanga. No sabemos qué pasa. ¿Qué se oye? Oigo bichos. Ah, vale. Pues habrá que hacer aquí días y aguamazo. Vale. Porque han quedado restos de... Ah, claro. Han quedado restos de Asgard por ahí desperdigados. Quiero decirse que enemigos por ahí desperdigados. Claro, vamos. Claro, hay que eliminarlos. Vamos. Hay que... Vale. Bien, bien. Bien, me gusta. Me gusta la idea. Me gusta. Me gusta la idea. Me gusta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola. Vale. Un poco, un poco solo. Hala, hala. Curación, montura. Hala. Vamonazo. Bueno. Pergamino, es a ver. Movilizad vuestras fuerzas y apresuraos hacia la prisión que ha caído en Infenheim. Ahora se encuentra cerca del árbol del Cuervo. No dejéis escapar a los pisioneros, la reina. La reina valquiria mala, puede ser. Puede ser. Si queda uno más de estos fragmentos de Asgard por ahí, los Aingeriar seguirán martirizando los reinos. Solo si no hacemos nada. Los reinos no sanarán mientras estén ahí. ¿Cuántos más hay? Solo hay un modo de saberlo. Vale. Uno de diez. Pues hay diez. Hay nueve ya. Vale. Eso es lo que hay. Nuevo. Fenomenal. Vale. Aquí estará Lunda. La echemos un poco. Uff. Mira, este no lo había visto. Trae para acá. Uff. Sin plata. Sin plata que vamos. Vale. Vamos a tener un vistazo. A ver si está aquí. Porque claro. Sindris ha dado de baja. Directamente he dicho. Ya ha pasado. No. Paso. Paso. Los viejos tiempos. Es que solíamos pasar bastante por este templo. Saludábamos brevemente a Brock y a por la siguiente aventura. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Todo era más... Sencillo, entonces. Coincido. Y tanto. A ver, eh... Vale. ¿Qué nos dice, hija mía? ¿Qué sucede? Ah, no. No es nada. Es que... No sé si te has enterado, pero... Vamos a ir a despedirnos de Brock en Spartan Fire. ¿Un funeral? Sí. Hemos quedado en la taberna de Reven y de Volier. Allí estaremos. Hombre. Cómo no. Homenaje. Funeral Bakingo. Seguimos. Menudo follón armaste en el Ragnarok, general. Ojalá hubiera estado allí para veros a Sindri y a ti acabar con Odín y Thor. No es lo que ocurrió. Ya. Quizá no. Pero es la historia que más me gusta. Lo importante... Es que Odín pagó por lo que le hizo a Brock. Sé que eso no cambia lo ocurrido. Pero algo es algo. Hola, Lunda. Oye, diosa. Sobre tu hermano... Nunca he tenido la oportunidad de decírtelo. Sé que en momentos como este habría que decir lo siento y esas cosas, pero... Siempre he sabido que ese hombre tan bello tenía grandeza. Que haría algo increíble algún día. La verdad... Estoy orgullosa... De que ahora los nueve reinos lo sepan también. Te... Lo agradezco. A tus pies. Muy bien. Vale. La espada de... De Freya... Se puede mejorar. Perfecto. Pues nada. La vamos a mejorar. Por supuesto. Vale. Pues esta que la tenemos equipada, pues se la mejoramos. ¿Por qué no? Y... A ver. Más cosas. Objetos especiales. Se puede fabricar. Proyecto Uldra... Número nueve. Convierte... El malestar de Niver en una explosión de bifos contra los enemigos. ¿Qué dice? Cercano. A lo mejor aumentan... Ahí la leche. Se puede fabricar. Este no. Pero este sí. Pues esto lo fabricamos. Una reliquia. Wow, qué chulo. Vale. Creo que si midieron y confeccionaron un arnés para convertir en arma al hombre vivo más listo. ¡Ay! La leche. Nos lo equipamos. Esto hay que probarlo. Vale. Y en armas, pues... No sé qué habrá por aquí. Si habrá algo para mejorar... No. Nos faltan cosas. Nos faltan cosas. Y... Y... Vale. Aquí siempre... Aquí, bueno. Hasta que no abrigue. Perfecto. Vale. Vamos a ir a... A... Aquí, a los de los favores estos. Al funeral vikingo. Al... En Svartalfain. Vale. No vamos a Svartalfain. Por aquí podemos ir, ¿no? Está cerrado esto. Yo por el propio hecho de hurgar. Porque lo mismo aquí está... Está todo abierto ya. No lo sé. Qué guapada. No, aquí yo creo que ya... No hay mucho que hacer. ¿O sí? No. No, no, no. Aquí era como viajábamos antes. Venga. Vámonos por el viaje... El viaje clásico. Eh... Espérate. Piedra de Berserker. Tenemos. Primero... Miramos. Objetos especiales. Eh... Veamos a ver. Sí, tenemos, tenemos. Ni hemos usado. Vale. Perfecto. Venga. Vamos a lo del funeral. La verdad es que sí que... La verdad es que sí que... La verdad es que sí que me gustaría... Vale. Vamos a ir al ascensor Z. T. Y ahora tenemos de compi... Cuidado que es verdad que tenemos la experiencia de... Que tengo que subirle... Tengo que subirle la experiencia... A... A esta señora. Cuando Hindisvini fue a Halheim... ¿Cómo es que no murió congelado? Una ventaja de los Joffers. Los guerreros jabalíes de Banaheim. Tan sabios en política... Como letales en el campo... De batalla. Así que pueden adoptar la forma que quieran. Claro. En tanto que las dos formas que quieran... Sean la humana y la jabaloide. El amigo Jabalinchi. Vale. Vamos a pillar... Un viaje... Místico de estos. Vámonos. Vámonos Freya. ¡Ah! Mimir, hay algo que quería preguntarte. Hildysvini me habló de tu visita para asegurar el ejército de Jefe. Pero no quiso explicar mucho del momento de la negociación con Rasbelder. Ah, sí. Bueno, entiendo que no quisiera hablar del tema hasta estar seguro de que habíamos sobrevivido a la batalla. Mimir, ¿qué le prometiste exactamente al pájaro grande? Ah, nada demasiado horrible. Ella simplemente querría... Retirarse. ¿Retirarse? ¿El águila de Hel quiere retirarse? Exactamente. Y no me preguntes qué pretende hacer en su tiempo libre. Te aseguro que ninguna respuesta te tranquilizará. ¿Puede hacer eso? ¿No ser Hel? Eso parece. Solo necesita un relevo. Que alguien dé un paso al frente y se convierta en Hel. No es un puesto que quisiera ocupar mucha gente. Ya. Un clima terrible, un horario interminable y la posibilidad de causar estragos en todos los reinos si no se tiene cuidado. O algo peor si no es alguien digno de confianza. Pero si se va sin que nadie la reemplace, sería el caos total. Sí. Vaya. Siento haberlo preguntado. Vale, hay otro vórtice de esos mamón. A ver, creo. Echa un minutazo. Sí. Podemos ir allí y ir a... Vale, vamos a coger cosas de aquí. Cerca del taller que tengo en el desierto de Alfheim. Hay algo que estoy segura de que os va a interesar. Cerca del taller que tengo en el desierto. Bueno, esto nos da unas pistas espectaculares. Vale. En el taller de Alfheim, me ha dicho. Vale, aquí nos estamos. Ahora... Ya ahí iremos. Vale, mira. Tendré que revisar luego el vídeo. Porque esta chica ha soltado unas perlas. Habrá que ir al desierto. Y ahí es que, pasando esto, hay un interrogante. Puedes contar una historia. Por fin es mi voz preferible al silencio. ¿Qué día tan raro? Estoy emocionado. Pero ya que lo dices, hace tiempo que tengo una en mente. La historia se remonta a los albores de mi vida cuando mis tareas se limitaban a observar a los mortales que atravesaban nuestro bosque. Un verano, un terrateniente de la zona, famoso por su excentricidad, decidió aislarse con un pequeño grupo de parientes y seguidores. El objetivo de su retiro en el bosque era alcanzar la iluminación por el estudio y la disciplina. Todos juraron evitar las distracciones hasta haberse convertido en sabios. ¿Distracciones? Sí. Mujeres, alcohol... Sobre todo mujeres. Como podrás imaginar, pronto se fue todo a pique. Era otoño, los ánimos estaban crispados y la sabiduría seguía escaseando. Un día, vi al terrateniente y a su hermano ir de caza y allí, en la ribera del río, encontraron a una mujer con la piel más blanca que cualquiera de las que habían dejado atrás. Ella les pide ayuda, pues teme que la corriente la arrastre si intenta cruzar el río. El terrateniente no duda ni un instante. Se carga la mujer a los hombros, cruza el río, la deja en el suelo, la saluda y regresa con su hermano. ¿Quién se encuentra perplejo? Ni siquiera es capaz de hablar. El día prosigue y el terrateniente sigue cazando, mientras su hermano rechina los dientes en silencio. Al final, el hermano explota y le dice, ¿cómo has podido hacerlo después de lo que hemos sacrificado? ¿Cómo has podido romper tu boto de esa manera, cargando a esa muchacha como si fueras un pony? El terrateniente sonríe, hermano. Yo dejé a la muchacha al otro lado del río. Eres tú quien todavía carga con ella. Vaya, una risita. Un día extraño, sin duda. Vale, ya que quería escucharlo. Es una lástima, dejadla. Las historias de mi vida son memorables. Vale, aquí hay que armarse aguamacete. Lo hacemos, lo hacemos. Y ya iríamos a mirar esa zona. Hola. Uy. Cuidado, hermano. Estás cubierto de Vifrost. Uf. Oye, que saco al mini, eh. A pasear. Toma. Te da por Vifrost. Uf. 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 Cuidado. A tu casa. Sí, sí, sí Mal Vaya poder, ¿eh? Uf Vale Almas rotas de Hengen Se han caído de Asgard Se pueden usar para mejorar complementos Oh, muy bien, muy bien Vale, y aquí había una cosa que había un interrogante ¿Qué es ahí? Pues lo vamos a ver Vamos todos locos Y luego nos vamos a la taberna Después de ver aquí qué hay Bueno, de hecho, vamos a ponerlo en el mapa Porque esto Marca, marca, marca Vale, desde aquí por aquí Vale, vamos por aquí Aquí por esta greta Uy, aquí que hay guamazos A ver Oh, toda la pinta de haber aquí un combate bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Uh, madre mía Aquí hay muchas juergas Hay otra rasgadura del reino de Garth Ah, vale Una rasgadura, ya sé lo que... Bueno, esto es un poco tedioso, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo y ya... Vamos viendo Venga Toma, va a ir pro, va a ir pro Toma, va a ir pro, va a ir pro A ir pro Toma, va a ir pro Ah, estáis ahí, hijo Vamos Bueno, se nos falta la mitad Estoy lista para cerrar el resto Si no estás tú, Gratos Sí, de mí De momento vamos a recoger cosas por aquí Por el camino Vale Hecho Esencia de gel Pueblo de reino Vale Pues perfecto De la llama del hada Recoge-se para devolverla La forma original Vale Vámonos Ahora sí Nos vamos de taberneo por aquí Ya que hemos desbloqueado eso Pillamos nuestros perricos Y nos vamos al... Aquí Al viaje rápido Oye, bien, bien Cuando Jormungand atacó a Thor en Asgard Parecía algo personal Pero es imposible que se conocieran de antes, ¿verdad? He estado pensando en eso y tengo una teoría Sabemos que el chico estuvo en Jotunheim aprendiendo magia del alma Tal vez la serpiente estuviera allí ¿Quieres decir que Atreus puso en él el alma de otro gigante? ¿Alguien que ya odiaba a Thor de antes? Exacto Aunque eso no acota mucho las posibilidades, ¿cierto? No sé si Jormungi recordará siquiera después de tanto tiempo que una vez fue... Ah, se ha callado Vale, pero sí Vale Vale, dejámoslo Pero sí, sí, sí ¿Os acordáis que le puso el alma a alguien? No me acuerdo la verdad de quién era Vale Aquí Vamos a funerar al vikingo Por supuesto Oh, bien, bien, bien Muy épico todo Y la verdad es que estaba yo rememorando con muchas preguntas en el aire, han quedado ¿Dónde ha ido Atreus? Bueno, que ha ido en busca de los gigantes, pero, ¿sabéis? Todas esas cosas, ¿no? Gallinitas Aquí sigue habiendo soldados muertos No han barrio ni nada, ni han recogido Ni nada Bueno, vámonos a hacerla a la posada Ponerles letras profanas a mis baladas Es repugnante Pero ahora desearía recordar alguna La de papeleo que me hizo rellenar Tuve que hacer un cofre solo para guardar sus infracciones Y grande Le enseñé 20 formas diferentes de hacer un cincel en la forma de la vida Porja fría Él me enseña un método más sencillo para extraer alambre Y desde entonces ya me llama su aprendiz Era un capullo Dios, no se lo voy a echar de medos Era un capullo ¿Habéis venido? Justo nos íbamos a despedir Qué guay Bueno, amigo Un honor Trabajar contigo Conocí a mucha gente en mis viajes Pero tú eras uno De mis pocos amigos Eras una de las criaturas más idiotas Que jamás había conocido No esperaba que también fueras la más valiente Este mundo es más oscuro Ahora que te has ido Lo llevamos a las arenas de Sber Están en los humedales Cerca de la barcaza Os esperamos allí Vale En los humedales Ya tomo por saco Vale Pues nos piramos en el viaje rápido otra vez ¿No? Sí Nos vamos a ir al viaje rápido Sí Por aquí se sale Vale Qué guay ¿No? Ven 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 Uriosote Sin duda A los humedales Abrimos mapa ¿Dónde están? Aquí Ah, vale Sí, sí, sí Bien Bien Hay que coger Hay que coger Ahí está la barca Pero no tenemos que recoger La barca Tenemos que venir aquí Que está el transbordador Este Que por aquí es donde se va Para ir a por el último Lingwing Mingain Ese del Ratatouille ¿Qué sucede? Debería Haberme cambiado Hacer ropa de funeral No vamos bien vestidos No pasa nada No hace falta llevar ropa formal Al entierro de un enano Brock no lo haría, desde luego Es posible Aún así Ahora no dejo de pensar Qué tal le quedaría Alguna joya Al muñón de mi cuello Quizá algo dorado Entrelazado con mis barbas Estaría la mar de guapo Gracias por intentar Qué cachondo Aquí están hermano Venga que seguro que viene Es su hermano Eso espero La pérdida es algo muy duro Aquí estás Ah, mira Podemos empezar Le van a poner aquí En el barquito Claro Qué guay Entonces goza Y 진car Que verse Lo ven Que vago Debería Lo que tenemos No hay No hay 둠 Con el Debería Ah, mira, venía de un lado. Sindri alias la bestia parada ¿Dónde está el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Especial fan Totalmente gente Para que contarse Madre mía, retaíla, juntalos todas Ahí viene un salón para cenar Madre mía, está arruinando Muchachos Madre mía Total, no, no hay gente aquí No sé si hay algo más allá de la luz El más allá tras el más allá O lo que sea Pero si lo hay Seguro que ya está por allí Armando un buen escándalo El Brock está por allí armando un buen escándalo ¿Cómo se llama? Algo profano Él no habría querido otra cosa Disculpa, Cintri Es que... Bueno Ya sabes Sí, a ver, pobre hombre Pero ya no dice nada Pues irunda Ya no está la barca Se ha ido para el más para allá Por eso que no vamos más para acá Vente bonita Vente que hay que hacer cosas Vente no decir... Gracias por ver el video.